Le caes bien a Dolly, lo noto. Viajar en solitario es peligroso. Viajar en solitario es peligroso. Sí, ¿qué quieres? Me alegra ser de ayuda. ¡Monte Alto resiste! Ten cuidado en los lugares profundos de la Tierra. He estado creando unas nuevas recetas. Aún tengo mucho que aprender. ¿Puedo ayudar? ¡Volverás! ¿Verdad? ¡Verdad!